Más alemudo es, ¿qué pasó con los tremendos tres? Para mí funcionaba bien, yo no tenía problemas en trabajar en equipo, creo que teníamos mucho éxito. A veces creo que estábamos entre los mejores, pero un equipo es precisamente un equipo. Y siempre que pongas a unos individuos en un ambiente controlado, puede que reaccionen con el agua y el aceite. O chocolate y vainilla. Aunque hay que decir que el chocolate y la vainilla saben bien juntos, así que ese es un mal ejemplo. De hecho, me gusta mucho. Creo que sobre lo que la gente más me pregunta es, desde luego, sobre mi visión láser. La gente puede pensar que es muy divertido tener ojos que disparan rayos láser, pero creando uno tiene sus desventajas. Si miro algo muy detenidamente, tiende a prenderse en llamas, que puede ser un inconveniente en el campo de las relaciones. Cuando estás platicando con alguien, una persona normal puede mirarte fijamente a los ojos. Yo escribo la mirada, que a menudo se interpreta como desinterés, mala educación o pedantería. Que la verdad yo creo que no podría ser más falso. Yo soy un hombre culto, soy apasionado, y me atrevo a decir con un gran sentido de humor.